Luego del bullado incendio que acabó casi por completo con el mercado municipal de Temuco el pasado 20 de abril, aparentemente toda la atención por parte de las autoridades y los medios de comunicación ha estado puesta en los locatarios y trabajadores de aquel centro cultural. Sin embargo, ellos no son los únicos afectados. Independiente, cierto, de toda la magnitud del siniestro que sufrió el mercado, nosotros también somos afectados. Y no hemos tenido el apoyo en realidad del municipio en el sentido de que las autoridades nos reciban como nosotros nos merecemos. Estas personas son parte de los 53 trabajadores del portal de la Laucanía que hoy no tienen donde trabajar. El edificio donde tenían instalados sus negocios también fue afectado por las llamas. Sin embargo, aseguran, no han tenido ningún tipo de apoyo. Entonces nosotros lo que pedimos es que las autoridades primero nos reciban como corresponde y segundo, cierto, que nos den una solución. Nosotros como primera instancia queremos que nuestro local de trabajo sea reparado porque no es difícil. Nosotros tenemos solo el techo que se estaría dañado. Nosotros no queremos que nos den plata. Lo que queremos es un lugar para trabajar porque son 54 familias que están detrás nuestro. En el caso, acá hay vendedores. En lo mío, en lo personal, yo tengo un taller de costura. No me puedo instalar en la calle con una máquina de coser. Versión contrapuesta la del alcalde de Temuco, quien informó que ya estaría todo listo para la reubicación de los trabajadores del portal de la Laucanía. El portal de la Laucanía va a reubicarse por ahora en la plaza de Roberto Codoy. Esa solución está dada y esperamos que esto sea parte de lo que comencemos a hacer. Va a ser una situación transitoria. Por el momento, y pese al frío y la incomodidad por el espacio, estos trabajadores deberán continuar vendiendo sus productos en la calle.